¿Cuáles son las ciudades más baratas para vivir en Estados Unidos? Estados Unidos está compuesto por 50 estados y un distrito federal que es Washington D.C. A pesar de que muchas de sus ciudades son conocidas por su alto costo de vida, hay varias que ofrecen una alta calidad de vida a un costo más asequible. A continuación te contamos cuáles son las ciudades más baratas para vivir en Estados Unidos. Número 3. Fort Wayne en Indiana. La ciudad de Fort Wayne se ubica en el noroeste del estado de Indiana y tiene una población de aproximadamente 300 habitantes. Lo destacable en esta ciudad es que tiene una baja tasa de criminalidad y una comunidad fuerte. La vivienda también es una opción accesible y los servicios públicos son relativamente baratos. Número 3. Hicori en Carolina del Norte. Hicori es una ciudad ubicada en el oeste de Carolina del Norte y una de sus principales ventajas es que tiene un costo de vida moderado. Los precios de la vivienda, tanto para la compra como para el alquiler, son generalmente más bajos que en otras ciudades del estado. La ciudad también alberga empresas en sectores como la tecnología, la salud y los servicios financieros, lo que ha contribuido a diversificar su economía y mantener niveles de empleo relativamente estables. Número 2. Wichita, Kansas. Wichita es una ciudad que se ubica en el estado de Kansas y sus ciudadanos tienen una buena calidad de vida con un costo de vida bajo. La ciudad destaca por su industria aeronáutica y tiene una población de aproximadamente 400.000 habitantes. Los precios de la vivienda son significativamente más bajos que el promedio nacional, por lo tanto, esto genera un alivio en la economía de los ciudadanos. También los servicios básicos como la alimentación y el entretenimiento son accesibles, lo que contribuye a hacer de Wichita un lugar económico para vivir. Número 1. Albuquerque, Nuevo México. Albuquerque es la ciudad más grande del estado de Nuevo México y su población supera el medio millón de habitantes. La ciudad tiene un costo de vida moderado en comparación con otras ciudades de tamaño similar en Estados Unidos. El mercado de la vivienda en Albuquerque tiene opciones que van desde apartamentos y condominios baratos. Los precios de la vivienda pueden variar según la ubicación dentro de la ciudad, pero en general son más bajos en comparación con áreas metropolitanas más grandes como Los Ángeles o Nueva York. Servicios como el transporte y los alimentos son generalmente accesibles en Albuquerque y sus supermercados ofrecen productos a precios competitivos, lo que ayuda a mantener bajo los gastos diarios. Y así llegamos al final de nuestro video. Si te ha gustado, por favor no olvides dejar un buen like, suscribirte y activar la campanita para seguir recibiendo mucho más contenido. Nos vemos en una próxima ocasión.